Muy buenas cubieras, cubieros y cubitos, pues nada, ahora que tenía media horita para grabar, voy a retomar un poco este asunto que lo tenía un poquito abandonado. Lo abandoné porque quería hacer aquí cuatro ilustraciones, cuatro personajes de la serie Galaxy Rangers de los 80-90, que me encantaba cuando era un teenager. Y nada, me salió relativamente mal, por eso lo dejé un poco abandonado, así que os explico y voy a retomar rápidamente. Vale, para los que no estéis al tanto, este cubo es de 6x6, pues le puse mi logotipo, en la cara amarilla y en la cara blanca, con una técnica que di por ahí, que es usando un... imprimiendo lo que tú quieres en blanco y negro, claro, porque mi impresora láser solo es de blanco y negro. Necesitas imprimir en una impresora láser, en un folio, lo que tú quieras. Vale, luego, con un adhesivo, por ejemplo, un precinto de estos gordos, a ver si lo tengo por ahí, os lo enseño. Vale, este concretamente, vale, es una cinta adhesiva transparente normal, en este caso, pues tamaño precinto. Lo pegas por encima del papel impreso y luego lo dejas a remojo y poco a poco vas quitando el papel y se va quedando la tinta pegada al adhesivo. Vale, y cuando ya está seco, puedes pegarlo y se queda bastante, bastante bien. De hecho, la primera prueba que hice fue esta, vale, para que veáis que es muy resultón. Y ya me aventuré a intentar hacerlo con varias piezas al mismo tiempo, o sea, una impresión grande que abarque varias piezas. Vale, el resultado me gustó bastante y la verdad es que resolver el cubo, el 6x6, con el dibujo, es bastante más tedioso de lo que podría parecer. Entonces me dije, bueno, voy a rellenar aquí con los cuatro personajes principales de la serie de Galaxy Rangers, o los guardias de la galaxia que decíamos aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿qué problemas tuve? Pues, este me salió bastante bien. Capitán Zachary Fox. Vale, este me ha salido bastante bien. Este, ya se nota, ves que quedan como zonas blancas. Eso es que no conseguí quitar toda la celulosa. ¿Qué pasa? Es que no se ve. No sabes en qué momento la has quitado por completo todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si la cara de fondo es blanca, pues no te enteras. Pero si tiene un color intenso, pues aquí, aquí la verdad es que me salió bastante bien. Queda alguna zona por ahí rara. Pero aquí ya se notan como, ¿veis? Como zonas más grandes de celulosa. ¿Vale? Pues, con los dos personajes que quedaban aquí, se notaba todavía más. No conseguí, no conseguí quitárselo del todo. Y cuando intenté rascar un poquito más para quitárselo todo, pues ya parecía que el adhesivo no pegaba bien. Como que había quitado también ya parte del adhesivo. Entonces, bueno, pues lo dejé ahí aparcado para bordarlo en otro momento. Este lo tengo sin cortar, ¿veis? Este está sin cortar. Y este sí que está cortado. Así que lo que voy a hacer ahora es, voy a acabar de pegar bien este, porque me daba la sensación de que no estaba bien pegado. Así que voy a coger la plancha y poniéndola al mínimo, ¿vale? Al mínimo es que tocas la plancha y no te quemas, ¿vale? Pero lo suficiente para reactivar el adhesivo e intentar que se quede lo mejor pegado posible. Y cuando lo tenga, pues, cortaré. Eso es lo que voy a hacer hoy en este vídeo. Para vídeos posteriores, pues, intentaré imprimir los dos personajes que me faltan, pero se me ha ocurrido imprimirlos ya directamente con un papel que sea de color verde y de color rojo. Así si se me queda alguna zona sin quitar del todo bien, por lo menos, aquí no se va a notar tanto. Esa es la idea que tengo. Porque folios de colores, papel de color, tengo. No aquí, pero en casa de mis padres sí que tengo. A ver si me acuerdo un día y cojo un par de papeles. Vale, vamos a ello. Voy a ver la plancha si la tengo bien. Pues la verdad es que creo que la tengo demasiado caliente. Pero bueno, la había desenchufado hace rato y en teoría tenía que haberse enfriado, pero bueno, voy a dar un toque sencillo. Vamos a ver esto para que no tenga contacto directo con el plástico. Publicidad de roventa no apagada. Lo tengo desenchufado, pero caliente. Bueno, creo que como esto tiene doble es bastante grueso, creo que me va a servir. Esto si tenéis algún sticker que tengáis medio suelto, este truco también os sirve para que se quede bien fijado. Pues mira, por aquí parece que se levanta esto. Gracias. No sé si mejora o no. Es claro, como para quitarle la celulosa frotas tanto que quieras que no, parte del adhesivo sí que te lo llevas. Está calentito. Vale, voy a dejar enfriarlo del todo y me pondré a cortar. Voy a guardar la plancha dos minutos después. Vale, esto está frío ya. Vamos a cortar. Si queréis ver la técnica, pues en la descripción del vídeo dejaré un enlace al vídeo donde dice estos. Estos o este, no me acuerdo. Realice dos vídeos sobre este tema. ¿Vale? Vale, ahora las horizontales. vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Aquí está. Vamos a cortar. Y ya está. Y ya está. Este cubo tal cual está ahora, para resolverlo, debe de ser un suplicio. ¿Por qué? Aparte de que tienes que rellenar los centros en el orden correcto, que esto ya es bastante lío. En estos momentos, como hay dos caras que no tienen dibujo, incluso si quedara una cara sin dibujo, o incluso si uno de los dibujos tuviera piezas intercambiables, es decir, esta pieza puede ir aquí, aquí, aquí o aquí, por ejemplo. O incluso esta puede ir aquí, aquí, aquí o aquí, ¿no? Y de los cuatro centros lo mismo, esta aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Lo mismo con estas, ¿no? Pues con que los dibujos, y si no recuerdo mal el que hice aquí para el verde, creo que hay piezas que eran intercambiables, el problema es que tú puedes hacer los centros perfectos, pero cuando te pongas a montar aristas, te puede salir paridad, esa es la teoría que tengo, ¿vale? Siempre que hayan centros que se puedan confundir de sitio, ¿vale? Que este lo pongas aquí y este aquí, ¿vale? Estos dos cambiados, o estos dos cambiados, o... Entonces, ¿qué pasa? Que la paridad, luego tú no la puedes quitar con el algoritmo típico de paridad. Bueno, sí que puedes. Lo que pasa es que se te desmontan los centros, ¿vale? Esta línea, por ejemplo, si te sale una paridad de arista, ¿no? Que tal que esta arista es la que va aquí y esta es la que va aquí, que están intercambiadas, intercambiadas, eso lo que puede provocar es que cuando realices el movimiento para arreglar estas dos aristas, pues esta fila te venga aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces imagínate que todo esto lo tienes desmontado, todo esto lo tienes montado y se te desmonta y se te coloca aquí, de tal manera que ya no puedes volver a montar el centro de forma sencilla, ¿vale? Entre comillas, como hacías antes, sino que te va a tocar ir pieza a pieza reubicándolas en el sitio, en plan conmutador de tres. Así que, tela marinera. Bueno, creo que cambiaría esta fila de aquí a aquí y creo que cambiaría luego esta fila de aquí a aquí, creo. No me acuerdo, ¿vale? Pero algo de eso hay. Ya luego estudiaré y ya os comentaré. Estoy por deshacerlo. Estoy por deshacerlo y echarme aquí unos días investigando cómo va esto. Lo malo es que hasta que no lo vuelva a montar bien no puedo imprimir y colocar estas. Ese es otro tema que me interesa. Pues igual me interesa investigar las paridades que hay en este cubo ahora mismo. Venga, va, lo voy a mezclar. Ah, bueno, esto, esto, si no lo habíais visto, esto es de profesionales, ¿eh? Que me cuadra el logo, arriba y abajo, más o menos. Así ya no, así ya no cuadra. Bueno, va, voy a mezclar. Tengo un poco sucio este cubo, ¿eh? Que tengo la estantería llana de polvo. ¡El rubiqueo! Hay que limpiar las estanterías. Qué guarro lo tengo. No me había fijado. Os pido perdón, ¿eh? Os pido perdón. Esto no volverá a pasar. Bueno, va, voy a mezclarlo. Ahora sí. Opa. Y ya está. La de horas, que me va a traer esto. Esto sí que es para decir, bueno, voy a echar una buena tarde, que me apetece cletarme en la cabeza montando un cubo de Rubik. Madre mía. Queda chulo, queda chulo así. Pues nada, así queda la cosa, cuando lo resuelva os comentaré las paridades que me han salido y cómo las he querido resolver. O a lo mejor hago un vídeo con la paridad a la vista, para que veáis cuál es el problema. Bueno, hasta luego.